Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro así que es el mejor No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Cryer así que siéntate Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Hola chicos, ¿qué pasa? Para este podcast tengo un invitado muy especial para todos ustedes Estoy hablando con un tipo que se llama Octavio López-Selmoán Y hablamos de la franquicia de Godzilla en España para este podcast para todos ustedes Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien para ti? Hola, Tyler. Encantado de estar aquí. Un placer. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. De hecho, es una locura durante los últimos días Porque siempre estoy trabajando en mi trabajo principal Y pues para mi trabajo principal estoy Limpiando baños, estoy regresando canastas para la tienda Y pues no hay papel higiénico para nada en mi tienda Así que es un poco raro, pero estoy usando mi tiempo para mi casa ahora mismo Y pues estoy feliz que estoy en la casa con mi familia Pero estoy seguro es una locura en España también Te comprendo perfectamente. Nosotros estamos en esa situación también Aunque aquí en España parece que a partir de mañana ya las medidas se van a relajar un poco Y ya se nos van a permitir hacer un poco más de salidas a la calle Un poco más relajado. Parece que ya afortunadamente se va viendo la luz al final del túnel Empezamos con la primera pregunta para ti ¿Cuál es la historia detrás de tu fascación con esta franquicia para el rey de los monstruos? Pues mi primera experiencia con Godzilla fue con la película que aquí se llamó Invasiones a Terrestre Pero en Estados Unidos se conoce como Destroy All Monsters Ahí esta película donde se congregan todos los monstruos al final liderados por Godzilla Y se enfrentan a los Killax Pues ese fue mi primer acercamiento a la saga de Godzilla Y yo me quedé flipado Yo creo que es una buena película para conocer a Godzilla Porque claro salen todos los monstruos destrozando diferentes ciudades del mundo Y para una mente de un niño que yo entonces tendría quizás 7, 8 años Pues me quedo a que yo me alucino por completo Y desde entonces pues soy fan de la saga De hecho todavía se me erizan los pelos de la piel Cuando veo a Rodan aterrizando con la música de Ifu Kube de fondo para la batalla final Es una película que la tengo ahí muy bien guardada en el corazón Junto con King Kong se escapa también Que eran las dos películas que se emitieron entonces en la televisión Y que fue mi primer acercamiento ya digo Aunque he de admitir que mi primer contacto con este cine fantástico japonés De maquetas y destrucción Fue con la serie esta que se comercializó Tanto en Estados Unidos como en España Como el ataque de los supermonstruos En Estados Unidos si no recuerdo mal es Attack of the Supermonsters Que eran cuatro capítulos de la serie Dinosaur War Eisenberg Esta serie o esta remezcla de los cuatro primeros capítulos Para mí fue, tendría quizás cinco o seis años cuando la abrí por primera vez Y aunque es una mezcla un poco extraña entre dibujos animados y maquetas Para mí, para mi mente de entonces, mi mente de niño de cinco o seis años ya digo El ver, el grado de verosimilitud, ¿no? Entre comillas De la destrucción de las maquetas Ahí de los estiracosaurus, por ejemplo Me acuerdo muy bien Destruyéndolo toda la ciudad Gritando ahí Pidiendo aniquilación para todo el mundo No sé Me quedé estupefacto Y desde entonces creo que Sin darme cuenta ya me uní para siempre A este género de luchas de monstruos gigantes Es muy interesante que tienes muchos libros detrás de tu nombre Porque estás hablando de varias personas y personajes como Godzilla y Michael Myers para tus libros Pero para el caso de tus libros es muy difícil para encontrar varias información Para hablar de los personajes Porque para el caso de la franquicia de Halloween Supongo que es mucho más fácil para encontrar varias personas detrás de la producción Porque personas como John Carpenter y varias personas detrás de esta producción son vivas Pero para el caso de Godzilla estoy seguro que es mucho más difícil Porque muchas personas detrás de estas producciones no son vivas Así que es muy difícil para escribir tus libros para ambos personajes Efectivamente, como dices Es más complicado acudir a las fuentes originales De los artistas involucrados con la saga de Godzilla o el Kaiuega No solo porque algunos de ellos Como bien mencionas ya no se encuentran entre nosotros Sino también por el problema de la barrera del idioma Para mí es más fácil comunicarme con alguien en inglés Por ejemplo, que controlo un poquito Pues he escrito un poco Pero con japonés ni idea Yo no sé nada de japonés Y entonces es muy difícil en ese sentido Contactar con esta gente También ten en cuenta que el libro de Halloween es solo el de la saga de Halloween Es muy específico Y los otros libros que he sacado Especialmente de Dinosaurios en el cine Tocan el tema de Godzilla En un solo capítulo Quiero decir que no son libros centrados únicamente en Godzilla Pero sí que para Cuando me tocaba por ejemplo Escribir unos artículos para una revista especializada o similar Como puede ser las de Sci-Fi World Que tenía una columna mensual Donde hablaba de películas de monstruos japoneses Pues acudía a libros En este caso españoles O de Estados Unidos Que habían sido editados Como el de Augusto Ragón Este de Eiji Subraya O el Godzilla 50 aniversario De Ángel Sala Que se editó aquí en España Y bueno En ese sentido también tengo que decir Que en breve Se está en proceso De que el fantástico documental De un buen amigo mío Que se llama The Dawn of Kaijuega El amanecer del Kaijuega Que es donde Se recorre la génesis del monstruo De mi amigo Jonathan Beyes Se encargó de viajar por todo el mundo Para entrevistar a todos los implicados Que pudo de la franquicia Y de hecho Hay grandes presupuestados Como puede ser Akira Takarada O Haruo Nakajima Este documental Muy en breve Estará disponible en Amazon Por ejemplo En Amazon En todo el mundo O en Apple TV Por ejemplo Lo podéis disfrutar ahí Va a ser Yo creo que un documental Que luego va a ser esencial Para poder extraer de ahí Información En todos los sentidos Porque es muy, muy, muy rico Y muy ilustrativo ¿Cuál es la historia detrás De Godzilla para España? Porque estoy seguro Que es una historia muy larga Y hay muchos cambios Para esta franquicia Para España Por ejemplo Tuvimos Godzilla El rey De los monstruos Can't remember Pero Para el caso Del resto del mundo Es la misma cosa Fue la misma cosa Para España Y hay mucho más Cambios Para los nombres Para las películas En este país Efectivamente A ver si no me puedo Extender mucho Tampoco te creas Que soy un experto En el tema Pero bueno Pues sí En España Godzilla tiene una historia Bastante larga Y por la investigación Que llevó a cabo Uno de los miembros Fundadores de Godzilla En castellano La página web Que llevamos desde aquí En España Rubén Ortiz Parece ser Que la película De Godzilla La que se estrenó Aquí en España En 1958 Fue la primera película De Godzilla La del 54 Y sin los cambios De la versión americana Es decir Sin Raymond Barr Es decir La versión original Intacta De Isil Honda Entonces Después de aquello Que aparte Funcionó bastante bien Por lo que parece ser Y de hecho Algunas personas Como un joven Llamado José Luis Sanz Le impactó Sobremanera Por ejemplo El papel No solo de la película Que también Sino el papel De Yamane Hasta el punto De decidirse Esta persona A convertirse En paleontólogo Llevado por el impulso Por la energía Y el espíritu Del personaje De la película Y es uno de los Paleontólogos De más reconocido prestigio De todo el panorama mundial Pero bueno Luego pues Llegaron diferentes películas De Godzilla Durante los 60 y 70 Y muchas Como dices Cambiaron de nombre Por ejemplo Godzilla Contra Motra Del 64 Que en América Es Godzilla Vsd5 Si no recuerdo mal Aquí se llamó Godzilla contra los monstruos Fíjate Las cosas Por ejemplo Ya he mencionado antes La de Destroy All Monsters Que aquí se llamó Invasión extraterrestre O La isla de los monstruos Que es Godzilla Revenge Aunque bueno Eso es un poco ya Cuando la Digamos que en los 60-70 Hubo un primer contacto De la cultura española Con Godzilla Y llegaban estas películas Pero se estrenaban Sobre todo en cines de barrio O se emitían Se proyectaban En cines de barrio Acompañados en muchas ocasiones De programas dobles Con otras películas Y fueron La infancia De hecho Hay un calificativo Que se ve en muchos postes De la época De las películas de Godzilla Que ponía especial infancia O sea Como especial para los niños No se contemplaba Que fueran para adultos Bueno La serie de Godzilla La saga Terminó enfocada En este sentido En los 70 A finales de los 60 Y principios de los 70 Y no fue ya Hasta 1998 Cuando el Godzilla De Roland Emmerich Llegó a España Bueno Y al resto del mundo Que una productora Videográfica Filmax Decidió lanzar Una colección Rescatando No solo Aquellos clásicos Que se habían Proyectado en su momento En España Sino Sacar del olvido Aquellas películas Tanto de Godzilla Como de Gamera Que no habían llegado Nunca al mercado español Y de Se realizaron nuevos doblajes Se inventaron nuevos nombres Y todo esto fue Liderado de alguna manera O dirigido por Ángel Sala El actual director Del festival Fantástico de Sitges Él fue quien Dirigió esta colección En que Sacó nuevos títulos Por ejemplo Para Hedora Sacó Hedora La burbuja tóxica Sin ir más lejos Y toda una serie De películas Todas las que faltaban De las series Sohua Tanto de Godzilla Como de Gamera Por sacarlas en España También un poquito antes A principios Mediados de los 90 Se sacaron Un par de películas Se editaron Un par de películas De Godzilla Especialmente Las cuatro primeras De la serie Heisei Y luego La verdad es que No ha llegado nada Salvo Sin Godzilla La última película japonesa De Godzilla No ha llegado nada A España Nada de nada La serie Millennium Está totalmente inédita Aquí Lo único que se publicó También O se emitió en su momento En televisión Es la trilogía de Gamera De Caneco Eso es un poco El resumen A grandes rasgos De la historia Del Cayo Ega Y de Godzilla Aunque reincido Y perdóname Que haga un poco De publicidad otra vez Pero en Godzilla En castellano Hay sendos artículos Especialmente Hay uno muy bueno Como digo De Rubén Ortiz Que recoge toda La trayectoria De Godzilla En España Con número De espectadores Fecha de estreno Los postres originales De la época Y todos los títulos Que adoptaron Cada una de las producciones Es muy interesante Que estás hablando De esta compañía Que se llama Filmmax Para las películas De Godzilla Y pues Para las películas De Gamera Porque Es muy fácil Para encontrar Varias películas De varias compañías En este país Por ejemplo Puedes encontrar Varias películas En Amazon.com Y hay mucho más DVD Desde varias películas De franquicia De Godzilla Y Gamera Y muchas cosas De Japón Y es bastante fácil Para encontrarlos En este país Es un poco triste Que es un poco raro Para encontrarlos En España Porque estoy seguro Que los puestos No son caros De verdad Pero es muy caros Sí Pero estoy seguro Que es muy caro Para importarlos En un país Como España Para ver Estas películas Así que Hay muchas más Companías Que quieren Usar este tiempo Para lanzar Varias DVDs De estas películas Para España En el futuro O no hay anuncios Para ellos Como dices Actualmente Es uno Un aficionado A este género Al Calle Vega Películas de Godzilla Gamera Sí que puede Sí que puede recurrir Sí que puede recurrir A ellas En Amazon O ediciones extranjeras Claro Hay cierta flexibilidad Aquí en España Y no hay problema Se piden Y en unos pocos días Las tienes aquí Yo me refería Como dices A ediciones De aquí Ediciones españolas Ediciones españolas Como te digo Y respondí anteriormente Todo lo que hay Y hace mucho tiempo Que ya no se edita nada Y no hay Futuros planes Que yo sepa De sacar nuevas películas De Godzilla Aquí en España Lo único Como digo Repito El aficionado Tiene que recurrir Al mercado extranjero Ediciones americanas O japonesas La que acaba de sacar Por ejemplo El Criterion Que ha sacado Toda la colección De la serie Sofa Pero a nivel español Ocurre una cosa Muy curiosa Y es que Hay como cierta Vergüenza De la gente Por admitir Que a uno le gustan Las películas de Godzilla Es un poco curioso Hay una especie Como que son películas De baja calidad ¿No? Esa es la Un sentimiento popular Que creo yo Que existe aquí en España ¿No? Y de hecho Cuando admites Que te gustan Ese tipo de películas La gente te mira rara ¿No? Te mira como diciendo Madre mía No sé cómo te pueden gustar Esas películas Que no valen nada ¿No? Que son tan malas Que no es así Todos sabemos Que hay películas malas Y muy buenas De la serie De Godzilla Y hay ese sentimiento Que de alguna manera Limita El mercado español De la gente Que está interesada En comprar estas películas Entonces el mercado El público objetivo Que puede comprar Estas películas Es bastante limitado En el sentido De que no les compensa Mucho Creo yo A las editoriales A las editoras A las distribuidoras Españolas Sacar títulos De esta De esta De esta índole De Godzilla Para el mercado Español ¿No? Así que es verdad Que te he dicho Que no se ha editado Que no se ha editado Que no se ha editado nada Aunque si que existe Una especie De ediciones Un poco Irregulares Creo yo Yo creo que no cuenta Con los derechos de Toho Por ejemplo Que si que se han editado En España No hace mucho Hace un año o dos Pero ya digo Que yo creo que no tienen Licencia ninguna Hacen alguna especie De artimaña legal Para comprarlas Y para editarlas Y ya está Lo que es una buena edición Ya digo La última Es la de Shingo Chida Si que es verdad También te digo Que referente Al sentimiento De esa vergüenza Que creo también Que se está perdiendo Poco a poco ¿No? Ahora Conforme Están llegando Las nuevas generaciones Más Des Preocupadas O más permisivas O no se muy bien Como definirlo Más desacomplejadas Podríamos decir Ya parece que ya no se mira tanto Y hay un nuevo interés Ascendente En ese tipo de películas Por todo este cóctel De aventuras Que contienen Estas producciones Ya parece que la gente Va tolerando mejor A este tipo de público Que le gustan Las películas de Godzilla Y parece que se está Estandarizando De alguna manera El público potencial De esto Y que yo me alegro un montón Pues significa que Vamos ganando terreno Que siempre hay Pero aquí ya te digo En España Ha sido una lucha continua Por instaurar el amor Hacia las películas de Godzilla Parece que es un poco curioso Que para el caso De la franquicia de Godzilla El monstruo Puede ser una amenaza Para todos Para el resto del mundo Pero a veces No es una amenaza Para todo Así que Algunas películas Son oscuras Y para algunas películas No son oscuras Así que ¿Cuáles son tus películas Favoritas para la franquicia? Porque estoy seguro Que hay algunas películas Que para ti No son poquísimos Pero a veces Creo que La Godzilla mejor No lo sé Porque a veces Me gustan ambos De verdad Porque Deseo una amenaza Es una historia Muy interesante Para los personajes Y para la tuna Y varios aspectos De una película Pero cuando no es oscura Es mucho más divertido Para vivir con familia Vivir con tus amigos Y comer palmitos Con estas películas Así que ¿Cuáles son tus películas Favoritas para esta franquicia? Comprendo Lo que quieres decir Pues En esa primera vertiente Bueno Y por encima de todo En esa primera vertiente oscura Para mí La mejor película de Godzilla Mi favorita sin duda Es la primera Que aquí en España Se llamó Japón bajo el terror del monstruo La película de 54 Para mí es portentosa Esa película Es una pesadilla apocalíptica Un drama total y absoluto Una crítica Sobre el uso de la energía nuclear No sé Es una joya Es deslumbrante Lo que hizo Ishiro Honda En esa película Y me parece Vamos De lejos La mejor película Que se ha hecho sobre el monstruo Y ya nunca superada La primera Y la mejor sin duda Pero bueno Como tú bien dices Pues me lo paso también muy bien Como te he dicho Con Invasiones a terrestres Con Destroyer Monsters La de Hedora Que me gusta bastante A pesar de que es una película Muy incomprendida Es un curioso cóctel Lo que hay en esa peli Cyber Godzilla También me gusta un montón Meca Godzilla La primera sobre todo La del 74 Esa me gusta un montón Y la de la serie Heisei Pues me lo paso fenomenal Con la de Godzilla Contra King Ghidorah Aunque también tengo mucho amor Por la de Godzilla 1984 La primera de la serie Heisei Y luego retomando un poco El tema ese Del look Godzilla más oscuro Aunque Godzilla de 1984 También es oscura Pero la última La de Shin Godzilla Me lo pasé muy bien Y me parece que Utilizar muy bien a Godzilla Como recurso Para hablar de otras cosas Que yo creo que es una de las veces Que cuando mejor funciona Godzilla es así Cuando se utiliza Como espejo De la propia humanidad Para denunciar Ciertos aspectos De la propia naturaleza humana La película del 54 Como digo El uso de la energía nuclear Y la de Shin Godzilla Pues el uso O el mal uso De la administración Y de la política Para hacer frente a catástrofes Esas quizás Serían las películas No sé Que yo me quedaría Como mis favoritas Tienes una lista De las películas Más peores para ti Porque para mi caso Tengo tres películas En mi lista Por ejemplo Tengo Que más El remake estadounidense Es el peor para mí Que más Gigan es el peor para mí Y finalmente Tenemos Miquelon Es la peor para mí ¿Cuál es tu lista De las películas Más peores para ti Para esta franquicia? Pues Pues creo que con Megalón Coincido bastante contigo Es una película Que a pesar de que Es una locura Total Es hilarante Es descacharrante Y es una locura Ya digo No me termina De gustar No le veo el punto Creo que se excedieron demasiado Pero bueno El remake Si te refieres Al primer remake Al de Roland Emmerich Al de 1998 Pues es una película Que sufre demasiado De tantas bromas Los diálogos Tiene demasiados Pero bueno A mí sí me ha hecho Un poquito de gracia A pesar de que es un poco Pues eso Que se pasaron De vuelta de tuerca Con los diálogos Si te refieres Al remake de 2014 De Garrett Edwards Me gusta Pero se hace un tanto Monótono al final La película tiene Muy buenas intenciones Y bueno Hay que agradecerle Que gracias a ella Pues estamos viviendo Una época de De esplendor ¿No? Por lo menos a nivel De Hollywood De lo que es Godzilla Que eso siempre está bien Porque pues se rescatan Películas clásicas Y ese tipo de cosas ¿No? Y luego al margen de eso Pues mira De la serie Heisei La que menos me gusta Con diferencia Es Space Godzilla Me parece Pues eso No sé Un fracaso de película total No aporta nada Es bastante aburrida Monótona Infantil No sé No me gusta nada Pero nada de nada Y luego de la serie Millennium La de Tokyo Eso es Aunque me gusta el concepto De utilizar el esqueleto De Godzilla ¿No? Para hacer Meca-Godzilla Care you este ¿No? El nuevo Meca-Godzilla El final no lo soporto Ya es un A nivel ya Mío Particular Porque eso de que El propio esqueleto De Godzilla Se comunique con el protagonista Y le diga Sayonara Tal No sé Lo veo tan impropio Tan perverso Con el espíritu Del Godzilla original Que no me gusta nada Esa resolución Y ya hecha Hecha por tierra Esa película Y la anterior De la que es secuela Un aspecto que me encanta De esa franquicia Para Godzilla Es la música No puedo imaginar Esta franquicia Sin la música Porque obviamente Estoy Me gustan mucho Los efectos especiales Me gustan mucho Muchos personajes Mucha historia Detrás de los personajes Pero no puedo imaginar La franquicia Sin la música Y pues No lo sé Es bastante difícil Para pensar Mi música favorita Para esta franquicia ¿Cuál es tu favorita Para la franquicia Para la música? Pues aquí Coincido totalmente Contigo Para mí Las bandas sonoras De la saga De Godzilla Son alucinantes Sobre todo Y por encima de todo Lo que hizo Akira y Fukube Es sensacional No es de este mundo No es de este mundo Y probablemente Me quedaría con Con dos Voy a decir Solo dos Que es la primera La de Godzilla De 1954 Porque ahí está El tema clásico Ya de Godzilla Y luego La marcha militar De los monstruos Invaden la tierra Que en Estados Unidos Si no recuerdo mal Es Invasion Of The Astro Monsters Esa marcha Es brutal Ahí está Y Fukube Desbocado En su máxima plenitud Y es que Es deliciosa Esa banda sonora Esa marcha militar Con la que se inicia El agrometraje Es fantástico Y también Tú fíjate Que es muy curioso Le pasa un poco Como las películas De 007 De James Bond Que incluso Por floja que sea La película Siempre la banda sonora Intenta un poco Superir a veces Algunas carencias Y por ejemplo La película de Roland Emmerich La de 1998 Tenía una banda sonora Espléndida De bit Arnold No sé Por citar otro Otro ejemplo Un poco más alejado De los cánones De Akira y Fukube Mi pregunta final Para ti Y terminamos Con este podcast Esta es La franquicia De Halloween Fue un gran éxito En mi país Y pues Esta vacación Es muy popular Entre estadounidenses Para el 31 de octubre Y celebramos Todos los años Para este día ¿Es esta vacación Muy popular En España? Pues sí Aquí en España También Cada vez más Cada año más Hay una especie De celebración En aumento De la festividad De Halloween Igual que allí El 31 de octubre Igual Los nenes Se disfrazan Algunos padres También como yo Nos disfrazamos De lo que más nos gusta Que de miedo Que de terror Que de susto Y vamos por ahí Por los comercios Aquí no se suele ir De casa en casa Es más bien Ir a los comercios A las tiendas Y ir pidiendo regalos Algunas tiendas Por ejemplo Engalanan Todo lo que es El local Como si fuera eso Un castillo del terror Con telarañas Gente disfrazada La verdad es que Se lo curran mucho Ponen altavoces En las calles E incluso se puede Escuchar El famoso tema De John Carpenter Mientras pasan Andando por la calle Para mí como fan De la franquicia Es un aluciné El poder ir caminando Y escuchando La banda sonora De John Carpenter O sea que la respuesta Es sí Y te digo Cada año Creo yo Que a la gente Le gusta Lo que es la celebración Y va en aumento Yo veo un crecimiento Cada año a más Muchas gracias Por contestar Mis preguntas A través de esta entrevista Y antes de terminamos Me gustaría Sobre sus redes sociales Para compartir Con mi audiencia En global Y pues Es todo lo que Quiero preguntar Para ti Ha sido un placer Ha sido un placer Estar aquí En tu podcast Hablando de lo que más nos gusta De Godzilla Y es sensacional Como este mito Este monstruo Pues une a gente De todo el planeta A mí me encanta Y muchas gracias Por contar conmigo Y en cuanto a las redes sociales Por mi parte Pues nada Recordar Hay que a los oyentes Que tenemos La cuenta de Godzilla En castellano Sobre todo la página web Y luego que también Colaboro En otro podcast Que se llama Cosas de monstruos Aquí de España Un poco alocado Pero muy divertido Si os gustan también Las pelis de monstruos Y nada Muchas gracias Tyler Por contar conmigo de nuevo Y ha sido un total Y absoluto placer Muchas gracias Muchas gracias Y puedes encontrarme En varias redes sociales Por ejemplo Twitter YouTube Facebook En Europa Dalar Presamente Y pues Hasta la próxima vez Hasta luego chicos Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro Así que es el mejor No lo cambiaría Por nadie Porque los amigos negros Son una excepción Sonríe como Richard Ryer Así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler D Psalms Ð D D Gracias.